Muy importante esto, la micelización por sí sola no actúa, no actúa, necesita estar acompañada por un mecanismo bioquímico el cual ayuda a que todos los nutrientes puedan tener funciones metabólicas concretas. Tenemos el magnesio, por ejemplo, en los productos, el magnesio interviene en las 350 funciones metabólicas que tenemos en el cuerpo, el magnesio está en 346, 347. Imagínense la importancia que tiene este mineral en nuestro sistema metabólico, en nuestra vida. Es muy importante que el magnesio esté para que haya un buen transporte de estos nutrientes a la célula. Entonces, la micelización se lleva con estructuras muy pequeñas y los fundamentos de nutrición en estas pequeñas esferas llegan directamente a la célula muy rápido. Si ustedes, por ejemplo, se toman una vitamina C del mercado normal, se toma la vitamina, esa vitamina van a absorber aproximadamente el 2% de la vitamina, el 2%. En un tiempo aproximadamente a 6 o 7 horas. En el OmniPlus las vitaminas se absorben el 98.7% en 6 minutos. Eso es muy importante, muy importante porque esta tecnología, de verdad, nos la han querido copiar. Esa micela es una estructura esférica que tiene unos, como unos filamentos, los cuales hacen el acoplamiento directo en la célula correctamente. Por eso es tan efectivo. Me dirán, sí, ¿y qué pasa con los productos que no tienen una solución líquida? ¿No? Como los polvos. A la hora de que ustedes hidratan el producto, la tecnología que tenemos provoca algo muy similar a esto. Casi igual. Se produce una micelización, se llama de otra forma, se llama microencapsulación y lo que hace es, y cuando se hidrata, crear estructuras también delgadas que tienen la misma eficiencia que las micelas. La misma eficiencia. Entonces los polvos, a la hora que ustedes los llenan en la botellita de agua, tienen la misma eficiencia que la micelización. ¡Gracias!